de una joven que está pidiendo un derecho de réplica en Ciguatepeque. Los agentes policiales en este sector la detuvieron y la acusaron de asesina, de ser parte de una banda de sicarios. Y ya hoy fue puesta en libertad porque no se le demostró que ella fuera culpable de ninguno de estos delitos. Ricardo Castro se encuentra con ella, imagínese, ella tiene tres hijos, tres hijos y le han manchado su nombre. ¿De quién se trata Ricardo? Adelante con usted. A continuación noticias desde la ciudad de Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. En exclusiva, declaraciones de la joven Doris Lisset Bracamonte Cáceres, quien fue acusada por el supuesto delito de asesinato y pertenecer a una banda de sicarios en Ciguatepeque. Ella fue detenida por agentes policiales de investigación, pero ha salido en libertad en los juzgados de la ciudad de Ciguatepeque. Gracias a Dios porque ya estoy libre de todos los cargos, se demostró que yo no tenía nada que ver en eso. Agradezco mucho a todas las personas que estuvieron apoyándome, a mi familia por el apoyo incondicional, y a todos, a usted también por darnos esta entrevista y aclararme mi nombre, pues porque nuestra familia es muy reconocida y, bueno, estoy muy agradecida. Y gracias a Dios ya todo está claro y estoy libre totalmente de todo lo que se me acusaba. Nada que ver con eso, yo ni al caso, yo no conocía nada de eso. Y a las personas que, pues, me pusieron cosas ahí, que mencionaron hasta de sicarios, nada que ver, nada que ver con eso. Yo mencionaron cosas que yo pertenecía a una banda, yo jamás, yo pocas amistades tengo. Yo voy de mi casa a la oficina, de la oficina a mi casa. Yo paso al pendiente de mis hijos, de mi madre, y nunca ando en, este, nunca andado en situaciones, este, con las cuales me han vinculado. Nunca. Abogado Víctor Cáceres, apoderado legal del caso de Lisette Bracamonte, pues, declaraciones en cuanto a este caso aquí en Ciguatepeque. Sí, gracias. Bueno, en relación a este caso, el día viernes tuvimos una audiencia inicial a efecto de establecer si existían elementos probatorios reales en contra de nuestra representada o, por el contrario, descartar este aspecto. Y al final del día, el señor juez que conoció la causa determinó dictar un sobresedimiento definitivo a favor de nuestra representada y con lo cual queda plenamente demostrado que la misma es inocente de los cargos por los cuales fue acusada. Con este informe sobre derecho a réplica, para que limpie su imagen y dé declaraciones, Doris Lisette Bracamonte Cáceres en Ciguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. ¡Gracias!